...bloque de nuestro programa y estamos listos para recibir a nuestro primer invitado del día de hoy porque ya está conectado del otro lado, prácticamente un amigo de la casa. Por supuesto. Es así, ya somos amigos con el psicólogo Mauricio Estrugo, a quien una vez más le damos la bienvenida. Hola Mauricio. Mauricio, ¿cómo estás? Un placer. ¿Cómo están ustedes? Gracias por considerarme un amigo de la casa. La verdad es que así me siento yo porque me encanta aportar a este programa, a la gente de Mendoza. Así que, bueno, gracias nuevamente por convocarme. Un placer. A nosotros también nos encanta poder contar con vos, Mauricio. Muy interesante el tema de hoy, el síndrome de burnout, que tantas veces lo hemos escuchado nombrar, sobre todo después de la pandemia, pero aplicado más quizás al ámbito laboral, a los proyectos, a la rutina. Pero ahora vamos a hablar puntualmente de cómo puede aplicarse a la pareja. Sí, a ver, primero que nada para la gente, digamos, que no ha escuchado este término, burnout, aproximadamente en castellano, significa estar quemado, ¿no? Digamos, esa sería la traducción. Y tiene que ver con el estrés y distintas situaciones que vivimos que hacen que estemos con mucha ansiedad, que vivamos con incertidumbre, que estemos de alguna manera, digamos, al límite todo el tiempo. Y tengamos en cuenta que el estrés, digamos, cuando nosotros estamos en una situación de supervivencia, como lo fue, digamos, la pandemia, sigue siendo, digamos, sigue habiendo una pandemia, que hoy en día se volvió una endemia, pero en algún punto estamos todavía con la incertidumbre de si esto se va a acabar o va a volver, vemos lo que pasa en China y un poco nos asustamos. Lo que sucede es que ese estar alerta todo el tiempo genera que estemos en supervivencia. Y muchas veces desde ese lugar, bueno, lo que hacemos es tratar de cuidarnos lo más posible, pero cuando nos relajamos o cuando la cosa empieza a mermar, es normal que aparezca todo lo que, digamos, venía siendo guardado, ¿no? Y aparezcan problemas médicos y aparezcan situaciones conflictivas que, digamos, teniendo una situación donde teníamos que estar cuidándonos y sosteniendo todo, no aparecían. Y ahora que nos relajamos un poquito más, empieza a aparecer este burnout en las parejas, en las familias. Estamos cansados como si, digamos, hubiéramos corrido una maratón. Sin dudas. Bueno, es que fue un momento muy intenso en todo sentido, como vos decís, Mauricio, la pandemia. Nos vimos obligados a convivir 24-7 quizás con esa persona que veíamos menos horas al día, ¿no? Porque cada uno tenía su rutina, cada uno su trabajo, sus horarios. Y fue un momento de encontrarse 100% y quizás muchas parejas hacían mucho, no experimentaban este encuentro como tan intenso, ¿no? Y bajo el estrés también de todo el contexto que se vivía. También, claro. Totalmente. Yo creo que fuimos todos en multifunción y una cosa que es súper importante, yo soy psicólogo y soy sexólogo, como seguramente recordarán por allí, y lo que se vio mucho es, digamos, que el deseo, esto ya se sabe, pero digo, lo que sucedió con el deseo, con toda esta situación, es que al no haber distancia y haber un compartir 24-7, como recién decían, generó que, digamos, haya una baja de deseo, que muchas parejas hoy en día se estén preguntando si siguen porque es una costumbre o realmente hay una elección, qué hacer para poder empezar a recuperar este vínculo de pareja ahora que se puede salir, que, digamos, no hay tantas restricciones, porque de verdad es que, digamos, se quebró mucho en el vínculo, producto de este estar constante y sabiendo que la distancia es lo que genera ganas de encontrarnos, la distancia es lo que genera ganas de compartir y no la presencia absoluta, donde quizás es como no te extrañé, la verdad es que, digamos, te veo todo el tiempo en jogging, lo único que hacemos es compartir, digamos, las tareas cotidianas y entonces llega la noche y lo único que queremos es acostarnos a dormir y el otro día parece exactamente igual y la rutina termina generando un burnout en la pareja. Sí, sin duda. Por supuesto. Pensaba también, Mauricio, en que está bueno, de cierta manera, que ahora, por lo menos, nos detengamos a replantearnos estas cosas. Yo creo que en generaciones anteriores, gente más grande, bueno, por seguir en esta costumbre, como vos decís, y por la comodidad y porque quizás había cierto prejuicio con el decir, che, ¿cómo me voy a separar de mi pareja? Esto está mal visto. ¿Viste qué? Bueno, decían, bueno, la bancamos más, la estiramos y en definitiva esa persona estaba viviendo una vida infeliz y yo creo que, bueno, de cierta manera hay un despertar ahora de decir, no la estoy pasando bien, me separo. Sí, a ver, eso es algo de esta generación que quizás, como decís tal cual, en otras generaciones no estaba permitido porque incluso legalmente el divorcio aparece a partir de 1986, creo que es la ley de divorcio. Y todo esto fue mutando hasta el, digamos, el nuevo Código Civil hoy, que no necesitas el permiso del otro, el consentimiento del otro para divorciarte, ¿sí? O sea, la parte del vínculo, uno puede notificar al otro. Ahora, así como esto es un beneficio porque si no uno quedaba sometido a la decisión del otro, que quizás no acordaba y no daba el divorcio, hoy en día lo que hay como particularidad es también una falta de tolerancia, ¿sí? A entender que la discusión también nos hace crecer. Y que si estamos conformes con el vínculo, a ver, obviamente, si esto ya no da para más, bueno, claramente podemos recurrir a separarnos, incluso si no estamos casados, digamos, a terminar con el vínculo, sobre todo, digamos, si no hay hijos. Pero cuando estamos en una pareja, que hemos formado una familia, yo lo que recomiendo siempre es tratar de pelear por el vínculo y entender que las discusiones, cuando son constructivas, o tratar de llevarlas hacia lo constructivo, nos hacen crecer en el vínculo. Y que si hay algo donde sentimos que estamos atascados, que estamos quemados, porque la verdad es que nos pasó por encima todo esto que sucedió a nivel mundial, tenemos que hacer esfuerzos, porque hay una creencia romántica, ¿no? De que nos tiene que surgir todo espontáneamente, que tenemos que estar todo el tiempo enamorados. Y lo cierto es que en una pareja que tiene tiempo juntos, es lo más normal del mundo, que tengamos que trabajar para generar deseos, que tengamos que trabajar para poder decir, a ver, ¿cómo hacemos para salir una vez al mes, dos veces al mes? Entonces tenemos que organizar la estructura familiar, tenemos que ver a ver si podemos contar con cierto dinero, ¿qué podemos hacer? Y como principal herramienta, Mauricio, se me ocurre mencionar el diálogo, porque muchas veces hay cosas que me molestan, cosas que vengo acumulando quizás, y uno por ahí espera que pase muchísimo tiempo para decirlo, y capaz que en ese punto ya es como demasiado tarde, ¿viste? Como que es una camionada de cosas que te tengo que decir, que quizás las podría haber ido dosificando en el tiempo, ¿no? Y que no sea como una bomba. Esto es algo así como pasar de la culpa a la responsabilidad. La palabra responsabilidad es la habilidad de responder, ¿sí? O sea, viene de ahí la palabra, responsabilidad. Y la verdad es que cuando nosotros nos hacemos responsables y entendemos que una parte, el 50% del vínculo depende de nosotros, podemos tener una actitud mucho más madura, entendiendo que si nosotros no hablamos, vamos acumulando. Y probablemente llega un momento que lo que le digamos al otro, ni siquiera ya tengamos conciencia de que es por todo lo que acumulamos. A lo mejor es, dejaste el vaso tirado, no lo limpiaste, y lo digo de tal manera que, lo digo muy enojado, y no me doy cuenta conscientemente de que esto tiene que ver con que estoy muy cansado porque vos no te das cuenta que yo quiero que te acerques a mí, o que necesito mi espacio personal, que necesito tener mi tiempo individual. Y entonces se hace una montaña bajo la alfombra. Entonces tenemos que hablar. Sí, creo que es importante, como decías ahí, también distinguir si es que la pareja ya está desgastada, que no da para más, que nos hemos saturado, o que quizás es una crisis y, bueno, todavía se puede crecer, se puede trabajar, porque, como decías, las relaciones son una construcción, más allá del amor y todos esos condimentos, es una construcción que se hace de parte de ambos. Entonces está bueno también distinguir ese límite. Si no es sano y ya no da para más, o es una simple crisis y se puede trabajar. Exactamente. A ver, algo que yo digo mucho, siempre, digamos, tanto a las parejas con las que trabajo, o a los pacientes individuales, es esto de que es más fácil estar solo. Esto lo tenemos todos claros, porque cuando yo estoy conmigo, yo decido qué quiero comer, yo decido lo que quiero hacer, yo decido la economía, yo decido, digamos, todo en algún punto, ¿no? Pero si vamos a estar con un otro, es un gran desafío, porque es tratar de que ese yo y tú genere un nosotros. No es fácil construir el nosotros, porque no es ni tu manera ni la mía. Entonces el desafío es tratar de encontrar de esa manera donde podamos justamente encontrarnos, donde podamos salir de este burnout y poder, digamos, alivianarnos. Que la pareja sea un lugar como de pido gancho, digo yo, ¿no? Un lugar donde nos podamos refugiar del estrés y poder decir, celebramos el poder habido, pasar por esta situación de ciencia ficción que vivimos, que nos tocó vivir como humanidad y tratar de ser conscientes de que estamos vivos, de que seguimos juntos, pero para disfrutar. Porque si quieren, hay un montón de momentos complicados, de responsabilidades, de exigencias. Y tenemos que tener la habilidad de poder decir, ahora a la noche nos tomamos una copita de vino, tratemos de ir al cine, vamos al teatro, vamos a pasear, vamos a comer algo rico, porque eso es lo que hace que podamos cargar combustible y que lo que está quemado en algún punto, como si fuera un ave fénix, resurja de las cenizas. Me encantó, qué buena esta reflexión que hiciste, Mauricio. La verdad que te queremos agradecer, seguramente muchas personas han sentido identificadas con este tema y tengan ganas de dejarte alguna preguntita, alguna duda que les haya quedado y para eso por supuesto está la página de Instagram de Mauricio, lo encuentran de esa manera como figura en pantalla, arroba Mauricio Strubo, tiene muchísimo contenido súper útil sobre temáticas diversas que van a encontrar allí en sus historias, en sus publicaciones, así que nuestra recomendación que vayan a seguirlo, que le dejen su consulta y que puedan aprender muchísimo de lo que publica el año justamente, no solo psicólogo, sino también sexólogo. Totalmente. Así que muy interesante para ver por ahí. Mauricio, te mandamos un gran saludo. Gracias, como siempre. Un gran saludo para ustedes, gracias siempre por convocarme y bueno, seguiremos aprendiendo juntos. Seguro. Muchas gracias. Te mandamos un gran saludo. Chau, chau. Chau, chau.